Oremos a fin de que el Espíritu Santo nos asista y no nos haga olvidar jamás la pasión de Jesús que quita nuestros pecados. Lo reafirmó el Papa Francisco en la homilía de la misa de esta mañana. Cuando viene un poco la vanidad y uno cree que ese era un poco el premio Nobel de la santidad, también la memoria nos hace bien, pero recuerda desde donde te he opuesto, desde la fin de la iglesia. Tú eras detrás de la iglesia. La memoria es una gran gracia. Y cuando viene un poco de vanidad y uno cree ser un poco el premio Nobel de la santidad, también la memoria nos hace bien. Pero acuérdate de donde te he tomado, del final del rebaño. Tú estabas atrás en la grey. La memoria es una gracia grande. Y cuando un cristiano no tiene memoria, es duro esto pero es la verdad, no es cristiano, es idólatra. Porque ante un Dios que no tiene camino, no se hace camino. Y nuestro Dios hace camino con nosotros, se mezcla con nosotros, camina con nosotros, nos salva, hace historia con nosotros, memoria de todo esto. Y la vida se vuelve más fructuosa con esta gracia de la memoria.